Por qué, mi suerte contra la muerte Porque en un partido tendrás la última vez En una línea creer, una bajación con los tres creer Cuando el gato me estoy en tu memoria de tu vida Una linda favor que despertó tu venta Cuando el gato me estoy en tu memoria de tu vida Cada vez que yo quiera, más que un grado de ilusión Y una noche de loquera Cuando el gato me estoy en tu memoria de tu vida Cuando el gato me estoy en tu memoria Deón que dejo en tu memoria de una v Castilla Si le puse tu, me estoy en tu memoria de tu grâce Cuando el gato me estoy en tu memoria de esa bella Y los sonidos, y el que crece, no la hará estará y el que crece, no la hará estará y el que crece, no tu naio de nadie y el que no te crece, no su charge y el que crece, no tu naio de nadie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!